Como es de conocimiento en la comunidad sanjileña, en días pasados un falso chamán abordó una familia en el sector de la Plaza de Mercado de San Gil, llegando hasta la vivienda de los afectados en la Villa Olímpica, para darles un jugo de naranja con una sustancia que durmió a cinco integrantes del núcleo familiar por más de 24 horas, acción realizada para hurtar varios elementos de valor. Una vez aplicadas las pruebas por los médicos que atendieron el caso, se comprobó que dicha sustancia aplicada en el jugo era escopolamina. ¿Puedo comprobar cuál fue la sustancia que aplicó este chamán? Sí, fue escopolamina. Entonces yo creería que sí es tener como más cuidado y más seguridad para que no presentemos estos brotes acá en nuestra región. ¿Se le ha hecho seguimiento a esos pacientes teniendo en cuenta que hay una niña de nueve años que también fue afectada? Sí, el seguimiento es investigación de campo, que se realiza por parte tanto de la entidad prestadora del servicio de salud, al que ellos están afiliados y también por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Si es necesario, tomamos las pruebas. No nos llamaron cuando notificaron y según protocolo de intoxicación por plagicidas o por cualquier otra sustancia tóxica, es que nos llamen para poder realizar las medidas pertinentes frente al caso, tomar las muestras y enviarlas a la departamental. El protocolo para atender estas intoxicaciones con escopolamina sugiere una valoración médica y psicológica periódica para detectar si hay secuelas en el sistema neurológico. De otro lado, la enfermera de la Secretaría de Salud en San Gil señaló que en el último mes aumentaron los casos de diarrea en San Gil, presentándose un incremento considerable. Las diarreas aumentaron en 100 personas a comparación de las semanas anteriores y eso arroja que no estamos tomando de pronto las medidas preventivas. Yo creo que las instituciones de atención ya manejan la estrategia YEPI, que es atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia y lo que busca esa estrategia que fue creada en el 1992 por la OMS es que atendamos a la población infantil de una forma oportuna, tengamos el diagnóstico precoz y así dar un manejo oportuno y adecuado frente al caso. La profesional invitó a las familias a acudir al centro de salud más cercano ante síntomas diarréicos para controlar a tiempo esta afectación a la salud. Según la evidencia dice que el lavado de manos es efectivo para disminuir estos eventos, entonces es más que todo autocuidado y medidas higiénicas adecuadas frente y disminuir el caso de enfermedad diarréica aguda en nuestra población, pero igual la cifra no es tan alarmante a comparación si vemos a inicio de año que se presentaron más eventos, entonces sí es para tomarnos como una alerta, pero sí como tener más precaución para que no se presenten estos eventos. Gracias por ver el video.